Toda la noche hablaste con una gente que era el dueño y no sabía. Y le dijiste, la verdad que esta decoración es una mierda, pero... Tú no sabías que era el dueño de la casa. Entonces nos fuimos para la casa. Yo me acuerdo que yo, mis amigos del colegio, Iván, y estábamos jodiendo. La mamá de la gente, los tíos. ¿Sabes que siempre las familias se unían a la fiesta de los carajitos? Y terminaban bailando y jodiendo. Luz apagada, cállate la boca. Otra edad. Me saca la piedra una fiesta con una luz de baño encima. ¡Qué fastidio! Y todo el mundo con un poco de luz, como que si uno estuviera grabando una novela. No, 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 no. A mí me gusta luz apagada. Luz apagada y una lamparita por allá de alto de nuit. Claro, porque la gente si se vaya a besar, que se va a besar con confianza. Se metían en el balcón detrás de la cortina y se besaban. ¡Qué momento! Y cantando, la asesina volvió, asesina. La asesina volvió. Y uno, saber. Y uno, ya te goce, que te goce. Y uno pasaba un pequeño, un pequeño, un pequeño. Coño, qué fiesta tan buena. Salud por eso. Y entonces uno brindaba y bailaba. En eso, este pana, el que nos llevó, que a mí se me olvidó hasta que con quién coño me fui. Entonces yo me acuerdo que este pana estaba bailando con mi amiga, por supuesto. Estaba a baile, que te baila y vuelta y vuelta y jiji, 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 jiji. Y uno lo que bebía en esa época era ron. Ron pecho cuadrado, lo que se compraba. Se compraba ahora el ron con refresco. Y eso era ron y ron y limón y limón y limón. Y amargo de angostura. Eso es lo que vivía uno cuando estaba carajito en el... Sí, pues bebía. Pues uno bebía. Yo sé que aquí es pecado decir que un niño de 15, 16 años bebía. Eso se llevan preso a toda esa familia completa. Pero en el país de uno, uno aprende a beber como a las 14 años y aprende a beber. A veces antes, familias más arriesgadas antes. No pasa nada, nadie ve a preso. Y más bien los niños aprenden a beber socialmente. Aquí es como, oh my God, mi amor, tu hijo está fumando marihuana de los 11. Que se tome un ron, no pasa nada. Ya él sabe prender el tabaco y es mocha la marihuana que la deja lisa. No me venga con huevo nada. O sea, por favor. A mí no me gusta la doble morada, a mí me gusta la gente de frente. Yo no fumo marihuana un carajo, pero que fume, yo no fumo nada. Entonces la cosa está en que yo me acuerdo que estábamos en esa fiesta y estábamos baila, que te va y le va y el pana este que nos llevó del Malibú, verde pistacho, salía a cara y decía, mi amor, espera tu momento. Era un tipo calán así, tú sabes, mi amiga le gustaba el tipo y la vaina igual. Entonces el tipo salía y decía, un momentico, iba para el balcón, veía el carro y volvía. Y hasta abajo, hasta abajo. Y cantábamos y bailábamos y gozábamos y todo ese feo y toda esa vaina. Y Wilfrido Vargas, oh, la luna. Y uno, saber. Me volví mierda, me volví mierda. Mañana tengo clases, no me importa. Examen de la zorraspe, así. Entonces, goz y goz. El pana cuando nos bajamos, nos bajamos del carro. Tú sabes que uno en el país de uno se convierte en gurú. Gurú, gurú, porque de bueno uno tiene que defenderse con todas las armas que tiene. Protegerse, va, y no sé qué. Y además, gurú. Entonces todos mis amigos en ese grupo de gente, eran todos hijos de metafísicos, poetas, vainas, gente que se daba, grupo de reuniones de gente rezando, y no sé qué hueona, y gente fumando marihuana y todas esas cosas. Entonces, a mí me encantaba ese grupo, porque eso es como mi grupo de gente hippie, de mis panas hippie y vainas, y yo siempre tenía una palabra que yo no me sabía, una cosa que, vamos a invocar una pirámide en este momento. Mira, yo le digo a mi mamá, vamos a invocar una pirámide y me meten hogares crea. Me dicen, Johari entró en drogas. Que es pirámide de los cojones, muchachos. Entonces, siempre mis amigos eran como que hay que invocar en este momento una pirámide, porque la pirámide tiene el poder de protegernos. Y yo me acuerdo que cuando nos estábamos bajando del Malibú Verde Pistacho, el chamo le puso una de estas cadenas de Santa María de Tienda, una vaina gruesa como de agarrar un barco. Le puso esa vaina entre el freno y el volante. Con símbolo de ocho porque número acertador. Y número del progreso y la prosperidad. Entonces, le trancó el pedal contra volante y un candado ciza, hija de puta. Que te metían un candado de eso en la cabeza y ahí se llamaba. Entonces, el tipo le trancó esa vaina para allá, como una guaya para allá abajo. Y después le zampó una vaina que sea trabegaz. Que cortaba la gasolina. O sea, que bajen esa verga no sé cómo porque salió un Malibú, no era con velocidades. Entonces, le zampó el trabegaz. Y yo me acuerdo que el tipo se bajó y dijo, ¿sabes que mi mamá es metafísica y ella siempre dice que uno tiene que invocar una pirámide de color violeta para que proteja? Y polarice toda energía negativa. En este momento, pide una... Y empezó a pedir su vaina y yo... Entonces, yo he alejado de aquello para que no vaya a ser que me caiga la pirámide encima. En este momento, invoco la pirámide para que proteja el carro y lo vuelva invisible ante los choros. Malandro y Alemania de la ciudad. Subimos al piso... Este era un piso bajo, un piso 3-4 de este edificio. Y entonces, tú sabes que en el país de uno, balcón abierto, allá no hay aire acondicionado. En mi ciudad Caracas, eso es balcón abierto, venteando, cortina volando por toda la casa. Todas las ventanas abiertas se caen por teletratos. Ese es el cordonazo de San Francisco que viene por ahí. Se anuncia, se anuncia. Y yo dije, pero esta gente sí es necia. Y eso era cortina para adentro, porque la cortina agarraba para adentro, para el baño. Con esos ventajos que estaban... Y agarraba como para el baño. Entonces, tú estabas viendo tu vaina, tu balcón abierto y vaina, y a cada rato el pana volvía todo bien. En una... Te lo juro, esto pasó. En una de esas, y tal, y cual, y pa' acá y pa' allá. Y era, no sé, tengo un jardín de rosa. Y aquel peo, de rosa. Y de repente el tipo volvióse, volvióse. Y el grito fue, ¿dónde está mi carro? Y yo, huevón, no lo ves por la pirámide. Yo... La pirámide lo ocultó. Tú puedes creer que se metieron los ladrones dentro del carro, maleús, con una cegueta. Porque eso no tiene nombre, chico. Cuando tú vayas a robar con una cegueta, vamos con una cegueta. Con una cegueta, un martillo, una vaina, una cosa. Pero, ¿qué pasa? Entonces, el tipo se mete dentro del carro con una cegueta. Cuando nosotros estábamos, baile, que te baile. Son venezolanos. Sí, es que esos choros son otra cosa. Entonces, el tipo se metió con una cegueta, rompió. Nosotros, el tipo no se dio cuenta, porque no veía a través del vidrio que estaban echándole bola adentro. Y luego, jodieron el Travegas. No sé cómo coño lo jodieron. Le sacaron, y se fueron, aprendieron el carro. Y entre baile y baile, vuelta y vuelta, y ron y ron, se fue el Malibú, amado por todos nosotros, pistacho. Y, por supuesto, el pana bajó, se puso a llorar. O sea, le dio como una desesperación. El carro de mi mamá, qué bola, mi mamá me va a atacóñazo. Mi mamá se quedó sin carro, qué bola, eso no tiene seguro. Y aquel peo, y la gente, todo el mundo abrazado. Como el deslave, todo el mundo abrazado. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Me acuerdo, llamé a mi mamá, doce y media de la noche. Mi mamá era una gente, que, para casa que yo iba, ¿me puede dar el teléfono a esa casa? Porque no existía celular. Ahora es Dios en las alturas. Qué maravilla que inventaron el celular. Qué maravilla. Los carajitos ahora no pasan pena con nadie. Hasta eso deberían agradecer los oputajesos. Los carajitos no pasan pena con nadie, porque los llama la mamá, le manda un WhatsApp, para no rayarla. Y si le va a mandar un audio a Recha, ella se mete en el baño y a su audio. No, mi amor. Cuando uno estaba carajito, a uno le pedían el teléfono a una casa que uno no conocía. Entonces uno tenía que llamar a un amigo. Mira, mándame el teléfono de la casa. ¿Tú tienes el teléfono de la casa donde vamos ahí? Yo, Harry, no me lo sé. Pero mi mamá me está pidiendo el teléfono para poder salir para esa casa. Bueno, ¿qué tenían que llamar? ¿Cuál es el teléfono de la casa? 9, 8, 7, 7, 7, 4, 3, 22. Mamá, ¿por quién pregunto? ¿Quién es la dueña de la casa? O ahí no hay nadie. ¿Es un esgarite? ¿Una gente loca? ¿Cómo un poco enganado que vive? ¿Quién es el dueño de la casa? ¿Por quién se preguntan en esa casa? ¿Hay una padre? ¿Hay una madre? ¿Hay alguien responsable? ¿Hay alguien que cuide esa fiesta? Y entonces uno tenía que volver a llamar. Mira, ¿quién es responsable en la fiesta? Que si eso es un ganado disperso. Mis amigos me decían, ¡tu mamá sí jode! Entonces ella me volvía a llamar. Mira, que la señora Sandra. Mamá, la señora Sandra. ¿Qué hace señora? Ah, bueno, mamá. Dicen que luego van a mandar currícula, señora. Entonces, mi mamá... Yo no había llegado a la fiesta. Y uno llegaba en grupo. ¡Oh, la buena! Y cuando llegaba el ascensor, habría ascensor Otis. Uno abría el ascensor. Salía para su fiesta, que siempre estaba sonando ya desde abajo. Uno oía el peo. Y cuando uno llegaba al pasillo, oías el peo porque además la puerta era abierta para que venteara, para que venteara. Y entonces estaba la puerta abierta y su sabor allá adentro. Y entonces uno llega, lujo apagada, una lamparita por allá tenebrosa. Y entonces llegaba y salía la señora Sandra. ¿Quién es George Harry? Mira, vale. Y uno con una bolsa de chistrín en la mano. Porque a uno le enseñaron que a uno no podía llegar con las manos vacías. Y uno con esa pena, soy yo. ¿Qué pasó? Tu mamá ha llamado dos veces. Que en lo que tú toques, que tú pises, que tú pises mi hogar, que tú llames. Y uno, permiso. ¿Dónde está el teléfono? El teléfono tenía un lugar en ese hogar. No es que estaba pepitado como un celular que no sé sé dónde lo puse. ¿Quién me repica? No. El teléfono era un teléfono Can TV que estaba puesto encima de una mesita siempre de ratán. Tú sabes. De ratán que tenía su cosita de vidrio arriba y tenía las páginas amarillas abajo. Si acabas de llegar a Miami y todavía no tienes carro, no entres en pánico. Entra aquí. www.irencoautosalesmiami.com Que todavía te quedan dos amigos porque eso de llévame un momentico. No, dame la cola porque es que toques una diligencia. No tienes carro. Yo escogí el carro de mi preferencia, el que se ajustaba a mi bolsillo y ellos mismos me lo financiaron. Así que para que puedas triunfar en esta ciudad, entra www.irencoautosalesmiami.com y triunfa.